VIEJO CANTO DE MIS PAGO POR AHÍ ANDA DON GALLITO TOCANDO EL VIOLÍN EL LORETO BAILO ZAMBA Y EL ESCONDIDO EN VELTRÁN PO' BAILAR UN BUEN REMEDIO AIS UN CHOCORRÁN NO CASA LA VINAMANTA DE ANDE LLAMAN EL TRONCAL ALABANZA CHACARERA TE QUIERO CANTAR ENCHISUMA LA ALABANZA BAILADRE EN EL QUEBRACHAL VEMOS COMO SI DIJERAN VENGAN A REZAR ZAPATEA POR LOS PARES UNO LO ENOJE AL TIERRA POQUITO CEPILLAMELO LA CHACARERA YA VA SALIENDO LA LUNA BRILLANDO EN EL SALITAR E IGUALICHANDO GUITARRA CON SU CLARIDAD NO CASA LA VINAMANTA DE ANDE LLAMAN EL TRONCAL ALABANZA CHACARERA TE QUIERO CANTAR UNA CANTAR ANDE LAMANTA DE LA VINAMANTA DE Y EVA